El Tribunal Penal de Golfito realiza desde este 8 y hasta el 11 de junio un debate contra tres hombres por delito de tráfico internacional de drogas. Se trata de dos extranjeros de apellidos Estupiñán y Angulo, además de un costarricense apellido Caballero, quienes fueron detenidos en mayo de 2019, cuando aparentemente transportaban 2.377 kilogramos de cocaína en un semisumergible. La captura de los imputados y el decomiso de la droga se llevó a cabo en la zona de Playa Llorona, en el Parque Nacional Corcovado, al sur del país. Además, se logró incautarles a los encartados dispositivos de posicionamiento global, así como algunos artefactos para la navegación.